Por favor, danse una regalita al día Quiero al iniciar con el primer abrazo que les traje Un regalito para todos los compañeros de la Salaxia Y abriendo esta abrazo que viene a ver a los cibillos Y abriendo esta el abrazo que viene a ver a los cibillos Y abriendo esta el abrazo que viene a ver a los cibillos Y ya van a hacer esto con este regalito para todos los compañeros que vienen solteros Ellas son las chicas del Propulsion Team de la Carte ¡Cuanta, como han dicho! ¡ ravitando esta el abriendo! Y abriendo esta la landa Y abriendo esta la landa ¡Vям olmak tanto que tiene oposición! S зам, por favor, y abriendo esta elabriendo Como el yo, cuando me hagan plаствos, que ya no sabe, que ya nos vamos a acostar Te voy a mirar, te voy a mirar, te voy a luchar, te lo metáñame en peinador pa' que te hagas un huita Te voy a decir, me quita a una mochita, lo metá y signita pa' que nosotrosμε luchita Que siempre no, que siempre no me dijo Toma marco, lo decido, y la quemando Y la quemando, como me quedo Haga de dar un beso, que no caminan Y la tarde te quiero, que no caminan Pa' de ser un beso, que no caminan Que no hay malo con esto, que no caminan Que no caminan, como me quedan Y la quemando, y la quemando Como me quedan Y la quemando, como me quedan Que no caminan, como me quedan Y se юo creyendo, que no caminan Y la quemando, que no caminan Y la quemando Que siempre no, que siempre no me dijo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!